Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre las variaciones de la demanda efectiva y agregada. Es un vídeo que para mí me resulta, la verdad, que atractivo de hacer porque es bastante interesante y se pueden sacar muchos temas, pero voy a intentar resumirlo porque seguramente los que vengáis a este vídeo queréis simplemente saber cuáles son las variaciones y a qué se debe y ya está. Y ya en el próximo vídeo lo que haré será, pues bueno, tengo aquí preparada una cosita, ¿vale? Que, uy, por cierto, no lo había acabado, para, bueno, explicar un poquito más a fondo esto. El fin de este vídeo es simplemente explicar qué tipo de variaciones sufre la demanda, la demanda normalmente, la demanda agregada y la demanda efectiva respecto a otras variables que se pueden dar dentro de la demanda, ¿vale? Cuando nosotros sufrimos un aumento de la cantidad del dinero, lo quiero señalar en lápiz, no sé si tengo un lápiz por aquí, como no, hombre, Edu, ¿qué tal? Si tú no has preparado nada. Bueno, si nosotros tenemos aquí un aumento de la cantidad del dinero, significa que hay más dinero en la calle, ¿no? Por lo tanto, hay más dinero en efectivo, hay más cantidad. Como hay más cantidad de dinero, el dinero pierde valor. ¿Por qué? Porque hay mucho. Cuando hay algo que escasea, toma más valor, y cuando hay algo que no escasea tanto, es decir, cuando abunda, pierde valor. ¿Vale? Esto es lo que significa, ¿vale? Este es realmente el significado potente, ¿vale? De lo que nosotros queremos hablar, ¿vale? El valor que tiene. Cuando hay mucha cantidad de algo, significa que pierde valor. Por lo tanto, esto implica de que el tipo de interés baja, el tipo de interés es el valor, es el valor del dinero. Si el valor del dinero decrece y hay una gran cantidad de dinero, lo que ocurre es que aumenta el consumo, aumentan las inversiones privadas, y por lo tanto, aumentaría la demanda agregada. ¿Es bueno? No, no es bueno. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría de casos, lo que ocurriría, y esto es muy peligroso, ojo, es muy peligroso, es que cuando nosotros queremos o vamos a aumentar la demanda del dinero, o la demanda agregada, los precios normalmente tienen que bajar. Ahora, si la cantidad de dinero sube, los precios normalmente suben para poder quitarle el desprecio a la moneda, es decir, hay más moneda, por lo tanto, se está despreciando, depreciando en realidad, ¿vale? Es más, aquí lo tengo en la otra hoja, que acabo de acordarme de que tenía que hacer este vídeo antes, ¿vale? Pero bueno, no, es perdón, este vídeo ya lo hice, creo, no lo sé, ya no me acuerdo, ya estoy ya muy viejo, ¿vale? Bueno, pasamos a lo siguiente. Un aumento de gasto implica directamente un aumento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque si la gente gasta más, el movimiento del dinero aumenta. Si aumenta el movimiento del dinero, lo que ocurre es que la gente va a demandar más, hay más gasto público, por lo tanto, la gente demanda más. Es como una doble implicación, es decir, es algo que es correlativo. Si hay más demanda agregada, es porque seguramente hay más gasto público. Si hay más gasto público, es porque hay más demanda agregada, o implica una demanda mayor agregada, ¿vale? Cuando hay un aumento de los impuestos, es decir, las personas pierden poder adquisitivo porque tienen que pagar más impuestos, esto implica una disminución del consumo. Esta disminución del consumo, lo que ocurre, y viene también implícito con una disminución o con un decremento de la demanda agregada. DEA es demanda agregada, pero en vago, en vago porque no he querido escribir demanda agregada. Fierajados lo vago que soy. El tipo de cambio, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio es el valor que tiene mi moneda respecto a otra. Es súper importante entenderlo, porque cuando mi moneda vale más, significa que con la misma cantidad de dinero que yo tengo ahora, puedo comprar más cosas en el exterior, ¿vale? Y es peligroso, porque... ¿por qué es peligroso? Y es importante saberlo, porque el tipo de cambio puede atraer y no atraer, es decir, como que da miedo a la gente, porque cuando una moneda tiene un tipo de cambio tan elevado, es decir, que cuesta mucho dinero, para que nos entendamos, conseguir esa moneda, la gente se intenta ir a otra moneda, ¿por qué? Porque con el dinero que yo tengo, si me voy, por ejemplo, a México, yo en México puedo comprar mucho con el dinero que tengo. Pero, ¿qué ocurre? Que yo prefiero tener mi dinero, pero transformarlo en otra moneda. Por lo tanto, esto lo que ocurre, es que yo estoy dando valor a otra moneda en pos de la mía. Así que cuando hay un tipo de cambio tan elevado y tan diferencial a otras monedas, la gente pasa su dinerito a otra moneda para poder garantizar y para poder ganar dinero. Disculpa, un segundo. Se me está acabando la batería de la cámara y del micrófono y no quiero ahora. Perfecto. Y por eso hay que tener cuidado con el tipo de cambio. Pero si el tipo de cambio aumenta, aumentan las exportaciones. ¿Por qué aumentan las exportaciones? Es obvio, porque nuestro producto es mejor a nivel de precio, es más competitivo. Al ser más competitivo, la gente compra más para nosotros, nos compra más a nosotros. Y las importaciones decrecen, ¿por qué? Porque a nosotros nos sale rentable consumir de lo nuestro. ¿Vale? ¿Sí o no? Y obviamente esto implica un aumento de la demanda agregada. Un aumento de la inversión privada implica directamente un aumento de la demanda agregada. Y esto es obvio. Si yo invierto en mí, me da valor a mí. Si me da valor a mí, significa que crezco yo. Por lo tanto, la demanda agregada, que es un símil muy simple del valor de mi moneda o el valor de mi economía, es básicamente coger e intervenir de una manera positiva hacia mí. Por lo tanto, invertir hacia mí es algo positivo. Por lo tanto, la demanda agregada subirá. Si aumenta la liquidez, la liquidez es simplemente la facilidad que tiene algo en convertirse en dinero líquido. Lo más líquido que hay es el dinerito, el dinerito rico. ¿Vale? Cuando aumentamos nuestra liquidez, aumenta la demanda del dinero. ¿Por qué aumenta la demanda del dinero? Y esto hay que tener mucho cuidado. Aumenta la demanda del dinero porque si algo es muy líquido, es que se puede, por decirlo de alguna manera, ya se me ha ido la pinza, ¿vale? Se puede, de alguna manera, convertir fácil algo en dinero. Por lo tanto, se demanda ese dinero. Por lo tanto, si hay una gran demanda de ese dinero, el tipo, el valor de ese dinero, aumenta. Si el tipo de interés aumenta, ya sabemos lo que pasa con el tipo de interés. Si el tipo de interés baja, aumenta la demanda agregada. ¿Por qué? Porque el valor de ese dinero significa que ha bajado. Por lo tanto, queremos más dinero. ¿Vale? Esto es muy importante porque si aumenta el tipo de interés, y aumenta la demanda del dinero, el consumo baja. ¿Por qué? Porque la gente quiere dinero, no quiere comprar bienes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente prefiere quitárselos de encima. La gente no quiere cosas que no sean dinero. Por lo tanto, el consumo decrece, decrece porque la gente prefiere tener dinero en líquido, y por lo tanto, decrementa o disminuye la demanda agregada. Y esto es súper importante, porque si y sólo si aumentan los precios, y aumenta la producción en misma cantidad, la demanda agregada aumentará en misma potencia. Es decir, a la misma cantidad. En misma cantidad. ¿Vale? Así que nada chicos, espero que lo hayáis entendido, espero que os haya gustado, espero que me haya explicado bien, creo que sí, pero no lo sé, esto ya depende de a vuestro gusto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.